Activistas advirtieron que el coronavirus está propagando rápidamente entre inmigrantes detenidos por ICE. Aseguran que 1.495 están contagiados en estos momentos. Le han pedido al gobierno del presidente Biden que acelere la vacunación de los detenidos. Como nos informa Claudia Uceda, ella está en Washington. Deben ofrecer vacunas contra el COVID-19 a los inmigrantes detenidos. Es el pedido que le hizo la Unión Americana para las Libertades Civiles al gobierno de Joe Biden. Alega que hay una rápida propagación del virus en los centros de detención. En una carta al Departamento de Seguridad Nacional, la ACLU indica que la incapacidad de ICE para garantizar una estrategia coordinada de vacunación sigue poniendo en peligro a las personas detenidas en todo el país. El Departamento Federal que maneja las prisiones federales sí tiene un plan y han estado vacunando las personas que están detenidas bajo su jurisdicción. Queremos saber por qué es que la agencia de inmigración no ha hecho lo mismo. Durante la pandemia se han reportado más de 15 mil casos positivos de COVID en las cárceles de ICE y nueve muertes. La ACLU presentó decenas de demandas contra ICE por no tener una estrategia. Estar tan compactos, tanta gente en un solo espacio restringidos, eso promueve la infección de la transmisión que se pasa de persona en persona. Entonces, con más razón tenemos que vacunarlos a todos. A principio de este mes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, le dijo a los legisladores que solo un número limitado de inmigrantes se habría vacunado por temas de prioridades en cada estado. Mallorcas indicó que la agencia busca que el gobierno les dé su propio lote de vacunas para no tener que depender de los estados. Ayer, cuando se le preguntó sobre su plan... El secretario indicó que lo están revisando y que lo estudian con mucho cuidado. Pero para los defensores de inmigrantes la demora es inaceptable porque es un asunto de vida o muerte. En Washington...